Como no saludarlo, licenciado, y en abono a la amplia trayectoria académica, económica y un conocimiento diría al 100%, yo quisiera decirle que usted tampoco desconoce en esa experiencia y en ese arduo trabajo por décadas, la situación que vivimos con el asunto del FOBAPROA. El asunto del FOBAPROA, que fue a costa de vidas humanas, porque algunos se suicidaron, otros perdieron sus propiedades, ya muchos no alcanzaron a recuperarse, porque la banca simplemente quebró y entonces los más perjudicados fueron los pequeños y medianos ahorradores. Obviamente los grandes fueron protegidos, cubiertos y demás, pero los pequeños ahorradores siguen siendo los consumidores cautivos de los grandes capitales. Quiero referirme al asunto de las tarjetas de crédito que dan los grandes centros comerciales, a donde la mayoría de la gente no lee exactamente las especificidades y contrae un crédito por necesidad y posteriormente traen un largo peregrinar y difícilmente llegan a desendeudarse de esas tarjetas, que por si fuera poco, bueno, también los centros comerciales hacen un redondeo indiscriminado, donde los que más colaboran son la gente de menores recursos porque les mueven, coopera para el cieguito, coopera para el que no tiene una pieza motriz y ahí sí, ahí están, las personas de recursos difícilmente dejan un peso de redondeo, pero las personas de escasos recursos sí abonan y mantienen y sostienen a esos grandes capitales que le dan doble vuelta al dinero, porque aparte de lo que recaudan, lo suman a disfrazar con beneficencias, le sacan miles de spots a la entrega de una silla de ruedas o de una persona humilde y ahí es otra mala utilización del recurso que recaudan a través de la tarjeta. El servicio que dan en la banca privada a los tarjetavientes es exactamente el mismo suplicio que se vive. Pero ahora, es un comentario porque en el Fobaproa, que es un asunto del que todavía no saneamos y que lo venimos arrastrando y que finalmente hay en la PGR, hay una denuncia puesta y que se guardó y ya no se hizo nada al respecto. A lo mejor dirá usted, ese es un tema de la PGR, pero tiene que ver con que finalmente una familia se benefició del tema del Fobaproa y ahí quedó dormido en el archivo. Bueno, tenemos el asunto de los ahorradores que han sido defraudados por las cajas de ahorro. Hay cientos y miles de denuncias y de gente esperando que alguna autoridad voltee a verlos para poner la ley en el asunto de las cajas de ahorro, que pululan, quién sabe de dónde han salido, una serie de casas de ahorro, pero hay muchísimos ahorradores prestando, está reglamentado, qué se va a hacer con esa discrecionalidad que hay. Ahora ya vía electrónica, coches, propiedades, es una forma de quitarle a la gente el poco patrimonio que tiene. Esa es mi pregunta, licenciado, ¿cuál será el beneficio para los pequeños ahorradores con su presencia en el IPAP en caso de que sea usted seleccionado para estar, que no lo dudo? Esa sería mi pregunta, gracias. Tiene hasta por cinco minutos el sol.